La última y nos vamos ¿Pero quiere escuchar? ¡Bien machina el grito de las mujeres! Si no se escucha el grito Nos retiramos, ¿verdad? Ya que estamos lejísimos desde Puebla Puebla Vamos directamente a pescar Que levante la mano ¿Quién está decepcionado en esta noche? Ellas dos, ¿por qué están tomando? La de... Chamarra de vestiria Y la de... La que tiene en la cerveza Muy hermosa es por ti Muy hermosa, muy hermosa Muy hermosa Si es que tú la quieres Mirándolo en el Chicas, voy a preguntarles una cosa Solamente me tienen que contestar a las chicas ¿Sí o no que todas las mujeres son iguales? ¿Sí o no que todas las mujeres son iguales? ¿Seguras? ¿Seguras? Ahora voy a con... Voy con los caballeros Caballeros Solamente caballeros contestan ¿Bien? Caballeros, cierto pacho Que todas las mujeres son iguales ¿Sí? ¿Acuerdo? Yo digo que sí Que todas las mujeres son iguales Hermosas Hermosas Mamacitas Hacen la comida Dicen por ti Fieles También me dijeron Trabajadoras Una persona de alta En el hijo Que hacen el amor Y rico También Esta canción Tengo mucho cariño Para todas aquellas chicas Guapas Para todo Hidalgo Para todo Hidalgo Todas las mujeres No me impudirá El Cristo de las mujeres Gracias hermano Pablo Muchas gracias Gracias a mi amigo Pepe Y todos los爷inos En esta noche Acá están las chicas Deban a ficar ¡Aquí a alguien! ¡Aquí a alguien! ¡Aquí a alguien! ¡Aquí a alguien! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.